Música Septiembre es sinónimo de fiestas patrias y en la ciudad de Los Ángeles se vivió el tradicional desfile centroamericano Música Donde la cultura, música y tradiciones que reúne a las comunidades se vivieron de principio a fin Siempre tratamos de apoyar eventos que se realicen para poder conmemorar nuestras tradiciones, para poder disfrutar y recordar lo que vivíamos en El Salvador Quienes asistieron al evento aseguran que este tipo de actividades les permite recordar un poco la cultura de su país pero a la vez demostrarle a las nuevas generaciones la diversidad con la que cuentan otras nacionalidades Estamos orgullosos de ser salvadoreños y hay que inculcarles a nuestros niños y a las personas a que no se olviden de nuestras raíces Y arriba El Salvador Tenemos que estar aquí al 100% con toda la familia, mis hijos que son de aquí, pues ya los índices salvadoreños Estamos listos para cualquier cosa apoyando aquí todo esto A lo largo de casi dos millas desfilaron alrededor de 50 carrozas decorativas, grupos secuestres y más de tres bandas de paz musicales Entre otros invitados especiales, abriéndole paso además a las celebraciones del mes de la hispanidad Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión Gracias por ver el video